Hola y bienvenido al cuarto capítulo de cómo defender con Killjoy En esta ocasión toca Vine, un mapa bastante conocido ya que era de los tres primeros que salieron con el juego Y ahora te preguntarás, bueno que no te lo preguntes te lo voy a contar igual ¿Qué es lo que hago en primera ronda? Bien, yo en primera ronda lo que hago es colocar aquí un robot y dos granadas Una cuando estén saltando y otra para subir toda la parte izquierda Yo me puedo colocar al lado derecho y simplemente esperar que mi robot empiece a disparar Mucho cuidado con los de larga por tu compañero O incluso en algunas ocasiones te puedes ir con tu compañero a larga directamente Como esto ya lo tienes cubierto, por tu robot y las granadas puedes avanzar El único problema que puedes tener es que una race suelte su fardo Y que te explote las granadas y entonces ya te fastidia un poco O que una llena te empiece a volar y realmente no consigues alcanzarla Pero por norma general que empiecen a saltar, las dos granadas las explotas y ya estaría Vale, para el resto de rondas esta torreta puede ser bastante útil ¿Por qué? Porque no se avisa de la gente que venga por larga De hecho podemos escondernos más o menos por este lado Si nuestro compañero está dentro de hookah Para que cuando empiece a disparar salir e intentar matar al enemigo Esta táctica la utilizamos en todos los mapas También puedes colocar este robot aquí abajo Haciendo algo parecido a lo que estábamos haciendo en primera ronda Simplemente para cubrir todo el lado izquierdo Activar las dos granadas cuando veas que tu robot de arma salta Y tener todo eso cubierto Si no se mueren les faltará poco Y además puedes salir por aquí a la derecha seguramente Y hacerte una o dos bajas Recuerda que la máxima de Killjoy es la de hacer tiempo Más que de matar Pero si matas, oye, nadie te va a decir que no mates Si requieres de otras estrategias también las tenemos Con el robot aquí puesto arriba Que es una muy común de Killjoy Pasa algo que es muy poco común Y es que estés aquí detrás metido Puedes tener una Bucky porque tengas que hacer una ronda económica Y en cuanto salgan los enemigos por aquí Y les empieza a disparar la torreta Tú solamente tienes que saltar un poco Y acabar con ellos También puedes colocar si quieres alguna torreta aquí Y alguna granada Pero ten cuidado porque entonces pueden saber más fácilmente Que ha pasado alguien por dentro Así que, ve probando cosas distintas Asimismo, si no sabes donde pones la granada Este es un buen sitio Ya que cuando le das Puedes cubrir todos los puntos de planta Prácticamente que estén cerca de este bloque de metal central Ahora, si en alguna ronda te sientes agresivo Agresivo-defensivo, como lo llamo yo Pon esta torreta aquí Y cuando empiece a disparar a los aliados Y cuando empiece a disparar a los enemigos También les puedes salir y matar desde un lado O desde el otro Ten en cuenta que este lado es una ratonera Y que es una ratonera en este juego Un sitio donde si no tienes cuidado Te van a matar fácilmente Una granada de Killjoy o de Raze O lo que sea aquí Y estás muerto No puedes hacer nada Te van a mirar desde Larga Desde Hookah Y desde el cielo si hace falta Así que ya como último Quedan torretas que puedan fastidiar más que otra cosa Como por ejemplo esta de aquí arriba Que fastidia bastante Ya que, bueno, pues está un poquito quizá A la altura de la cabeza de las personas No la van a confundir con un enemigo Pero da miedo Si empiezas a disparar Pues sales desde aquí a matar al enemigo Tal cual Piensa que jugamos mucho con esto Jugamos mucho con que la torreta empiece a disparar Y yo salgo de donde no se esperen para matarlos Mi torreta muere Yo le hago un refraje a la torreta Si este juego va de refrax Puedo hacer un refraje a mi propia torreta Si quieres hacer un ulti defensivo de retake Hazlo por aquí ¿Por qué por aquí? Fácil Les vas a obligar a coger el teleport Así que ve diciéndoselo a tu equipo Cuidado con el teleport Cuidado con el teleport Cuidado con el teleport Cuidado en A ¿Veis el minimapa? Teleport Un poco más te puedo decir a la torreta que no sepas Quizá también pueda ser buena idea Poner una torreta aquí Solamente por una cosa Y es para defender desde aquí con una vandal O algo similar Ya sabes que si están acercándose ahí Seguramente la torreta está disparando Si te asomas y no ves a nadie Solo tienes que atravesar esta pared Que tanto esta como esta son wallbang Fíjate en el disparo negro que hay aquí Esto significa que hace wallbang Acuérdate Vas a matar a mucha gente haciendo esto Y es una granada guapa guapa Para defender A desde B Fácil Solo tienes que apuntar súper alto ¿Vale? Por encima de esto pero muy alto Correr, saltar y disparar Observa Madre mía ¿Pero qué es esto? A veces rebota aquí A veces se queda en medio Pero te da igual Porque el caso es que se asusten Tú le vas a dar aquí Como hay alguien aquí Te va a decir ¿Pero qué es esto? Y si hay alguien en medio Pues les estás cortando el rush Madre mía Y como esa granada Tengo unas cuantas Como las 20 granadas abusivas O mejor es de que yo Que tengo por ahí Deberías verte ese vídeo también Sin más preámbulos Que granadas tengo en muchos sitios Vamos a explicar más o menos Cómo se cubren Ah, defensa perfecta Defensa férrea Somos un muro gente Vamos Esta torreta Importantísima Ronda 1, ronda 7 Ronda 49 Nos da igual Nos va a avisar de gente que entre por baños Y de gente que entre por corta Pero es que además por baños podemos poner rápidamente este robot Cuando empiece el momento de la partida De la ronda Lo ponemos sí o sí Simplemente lo típico Nos va a avisar de si viene alguien ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos todos a corta Los tres O los dos que haya Defendís corta Asomando Sin asomar Como os dé la gana Bueno, si tú no mueres mejor Porque es que si no El robot al final se duerme Así que importantísimo Esas dos cosas Tanto ese robot Como esa torreta Que está lejos Y no hace más que dar por saco Cuando esa torreta No va a valer para absolutamente nada Cuando tienen un montón de humos Y empiezan a plantar por aquí Pero es que para entonces A lo mejor ya puedes tener puesto Una granada de antemano Para evitar el planta Lo costal es como por ejemplo Dejar este robot Con una granada aquí Que este te sonará de muchas cosas Pero es que hay gente Que se esconde aquí detrás Y justo cuando Está despertando Activamos la granada Buen sitio Buen sitio ese Para que no se te escondan ahí Por si luego quieres por ejemplo Hacer un retake por Por aquí por lámparas ¿Cómo hacemos los retakes? Ulti aquí Pilla más o menos todo Y demás historias ¿Cuándo no lo pondremos ahí? Hay una ocasión En la que no lo pondremos ahí Hay una ocasión En la que lo podemos poner aquí Justo aquí Donde estoy ahora ¿Por qué? Porque justo pillas baños Y todo esto Y en cuanto quede poco tiempo Te puedes poner a desactivar Y en principio No te van a pillar De hecho podrías poner Una torreta por aquí Lo que sea Y empezar a desactivar Con 4 segundos Y seguramente La desactives entera Sin que te gane absolutamente nada Este ulti es muy bueno Siempre y cuando Sean muy cobardes Y se han ido hacia atrás Más de 1, 2 y 3 Y tengas toda esta zona Llega ganada Y toda la zona de lámparas Que considero que son Torretas normalitas Y no muy buenas Quizá Pero que puedes utilizar Alguna ronda La de aquí encima La de aquí encima No está mal del todo Bueno Pero más que nada Porque estás fastidiando Sobre todo si entran por aquí La gente Si entran por aquí Empiezan a plantar Tal y cual Pues ya se tienen que entretener Con tu torreta Sigue siendo un avisador Sin embargo Prefiero la otra Porque pega desde muchísimo Más lejos Entonces es mucho más útil ¿Qué más cosas se nos pueden ocurrir? Por supuesto Poner este robot aquí en medio Sigue siendo lo mismo Pero si tú pones este robot aquí en medio Y crees que van a rusear Y colocas dos granadas Tal que aquí Para evitar que ruseen a lámparas Cuando este robot salte Eso tienes que volver Como siempre A cibarlas Y quien haya ahí Está más seguro Incluso puede ser Que estés tú dentro Y hayas hecho eso mismo Puede ser que al principio De la ronda Tú hayas colocado aquí Una granada justo Hayas colocado el robot Y la otra aquí Por si acaso crees Que te van a rusear Y cuando tu robot despierta Revientas Y si quieren escapar Por ahí Les puedes matar Ya depende De donde te toque cubrir Pero ya te digo Que cuando cubras en A O cubras en B Por norma general No justo estás establecido En cubrir solo baños O cubrir solo corta O cubrir solo una cosa O cubrir la otra Como estás viendo Vine Es un mapa un poquito más freestyle No es algo que tengamos Súper al milímetro Así que siéntete libre Totalmente libre De intentar inventar cosas Ver lo que funciona Y lo que no Porque también puede ser buena idea Cubrir esto Cubrir el teleport Con una granada Ahí a media distancia Que esta granada Se está quedando justo en la puerta Esta es muy buena Porque a la que escucharas el teleport Por si vienen para acaso Tienes que reventarla Y ya no pueden salir De hecho También te agradecerán En defensa Que si están yendo por hookah O eso piensan hacer O eso están intentando Lances esta granada Y caiga directamente Hasta allí Y aquí ya la explotas Directamente Y también ocasionas Un montón de daños Muchísimas veces Recuerda revisarte La playlist Donde tengo Todos los vídeos De Killjoy Defendiendo los distintos mapas Y a divertirse